El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de la Comuna de Maipú, Cristian Vitori, dio a conocer la resolución entregada por el Servicio Electoral, la cual cambiará las emblemáticas urnas de madera por unas prácticas y económicas urnas de plástico de cara a las próximas elecciones de noviembre. Los municipios van a poder cambiar voluntariamente, pasar de esta urna tradicional histórica de madera, pesada, con vidrio, con bisagras, con candados, van a poder pasar a ocupar esta urna que es la urna plástica. Este cambio fue impulsado por el Edil de Maipú en conjunto con otros alcaldes, quienes realizaron un estudio de proyección de la reposición total de urnas en 34 comunas de Santiago, arrojando una importante reducción de gastos para los municipios. Solo en 34 comunas, si pasáramos del sistema de una de madera al de una plástica, tenemos un ahorro del orden de los 1.398 millones de pesos. El alcalde Vítori expuso el caso puntual de Maipú, comuna que deberá incorporar 2.000 nuevas urnas para 1.000 mesas que habrá en las elecciones presidenciales, asegurando que este ahorro irá en beneficio de nuevos proyectos sociales. Y particularmente Maipú nos va a significar un ahorro en el orden de los 100 millones de pesos, que nos va a permitir destinar esos recursos a otros programas sociales que son necesarios en la comuna. Ahora solo queda esperar el domingo 17 de noviembre para ver en la práctica el uso de las nuevas urnas 2.0.